Saludos familia, mi gente de YouTube, aquí estamos nuevamente, Elioquil Sambar, pasándola el día, un día agradable, un día de bendición, el Sambar muy agradable, el arrocío, viviendo un tiempo de bendición, miren cómo está el tiempo, miren cómo está el Sambar, una calma perfecta, no hay viento, Barbecue preparado ya, para ahorita encender, una vista de cómo avanece el Sambar, lleno ya, desde temprano, y por allá la Rakiti pescando, pues así comenzamos el día señores, gracias por ver nuestros vídeos, gracias a aquellos que nos ven por primera vez, IMC channel, IMC channel, si no te has suscrito al canal, suscríbete y regálanos un like si te gusta el vídeo, así nos ayuda a que, el canal siga adelante, y si tienes algún comentario que hacernos, algo que quieras ver en nuestros vídeos, pues déjanoslo saber en los comentarios, que siempre se agradece cualquier comentario que hagan, a nuestros vídeos, bueno ya encendimos el grill señores, empezamos aquí, calentar motores, no, yo tengo ocho altos, y lo que hay son nueve, miren cómo está el Sambar hoy, todo tranquilo, un ambiente muy, muy tranquilo, muy familiar, más allá del Sambar, por aquí en uno, Conociendo amistades, compartiendo A esto es lo que se viene al agua señores A compartir, a disfrutar el día Bien, bien Haciendo una visita El mar te invita El mar te invita El mar, el mar No, esto es una perdición Así es, esto es una perdición Miren esto Haciendo chicharrones Para que ustedes vean Chicharrones ¿Qué es lo más chiquito? ¿Qué es lo más chiquito? ¿De 80 años? ¿Cómo se hace lo más chiquito? Toda la vida ¿Qué es lo más chiquito? ¿Cómo se hace lo más chiquito? ¿De60 mil mes? No cuestan bien Yo no lo leo pero yo no puedo ser peces diarias yo no soy tomada son las 2 el dia empieza a pisar voy a ser peces empieza dale dale vamos a bailar vamos a bailar yo voy a subir la marcha y la música y la música bueno aqui estamos haciendo unos tostones tostones pa el dia y la arrocito por aqui haciendo un arrocito vamos a preparar unas costillas, el arrocío está inspirada y allá para la cabina como quedó la costillita esa ya para eso el tiempo de tozones en la tarde de hoy, tiempo de tozones aquí qué belleza buenos días, hoy amanecimos aquí en el bajo de San Vardelio y aquí amanecimos como nos gusta haciendo nuestro cafecito con esta salida del sol, qué belleza varios botes se quedaron anoche aquí en el bajo una noche bien tranquila, muy poco viento, todo calmado aquí tenemos vecinos miren qué belleza de amanecer la verdad que se pasa bien aquí, se amanece con mucha tranquilidad se duerme seguro porque aquí nos anclamos adelante, nos anclamos atrás y como es arena pues esas anclas se prenden bien ahí no hay mucho riesgo casi ninguno de que se puedan zafar esas anclas y se puede dormir bien y ahora no hay muchas gracias no hay nada pero no no hay ni que vayan no hay nada no hay nada no hay nada no hay que dejar yo no hay nada vamos a dar un paseo en el bote hoy para limpiar la carbonía vamos a calentar los llamajitas a eso Gracias por ver el video.